Bueno, repito, buenos días a todos y todas y en primer lugar, muchas gracias a Marga por proponerme y a los demás por invitarme a asistir a esta comisión sobre fracaso escolar. No es frecuente que a personas que trabajamos directamente en los centros y en los centros de primaria y de secundaria se nos considere personas expertas para hablar de estos temas cuando en realidad yo creo que somos los docentes los que tenemos la experiencia y somos los que conocemos realmente el problema. Bien, me han dicho que tengo que hablar aproximadamente 20 minutos, entre 20 minutos y media hora, me ha dicho la persona de referencia. No sé si será posible que pueda comentar todo lo que tengo que comentar en ese tiempo, pero lo intentaremos y si no luego en el turno de preguntas podemos avanzar un poquito más. Me gustaría empezar mi intervención haciendo una pequeña reflexión sobre el tema del fracaso que considero completamente necesaria. Cuando hablamos de fracaso escolar, y esto supongo que ya lo hemos oído un montón de veces, pero no está de más volverlo a decir, cuando hablamos de fracaso escolar normalmente estamos hablando de que fracasan los alumnos. Con esto estamos cometiendo una tremenda injusticia, pero no solamente estamos cometiendo una tremenda injusticia, sino que además que yo creo que como el lenguaje condiciona absolutamente las intervenciones de las personas, en la propia estructura, cuando hablamos de fracaso escolar, estamos ya previendo un diagnóstico y unas actuaciones que no son las correctas. Por eso, yo quería pararme en primer lugar en este elemento de reflexión. Cuando hablamos de fracaso escolar, estamos hablando de rendimiento, estamos hablando de resultados, estamos hablando de conflictos. Voy a dejarles a todos ustedes un baquete de documentos, entre ellos este power, otro power más con toda la experiencia de mi centro, y varios documentos alternativos de congresos de MRPs para que tengan material suficiente para analizar el tema. Lo digo por si no quieren estar tomando notas, ¿de acuerdo? Bien, entonces decía, al hablar de rendimiento escolar, tenemos que matizar muy bien de qué estamos hablando. Hablamos de resultados finales, hablamos de rendimiento de los alumnos, hablamos de los conflictos que se establecen en la escuela, y a mí me gustaría pararme solamente un segundo con estas preguntas para matizar la variedad de problemática que vivimos en los centros en relación a este tema. Fracasa el que no entiende, fracasa la que no puede comprar libros ni libretas. En este año escolar, en cada uno de los cursos de secundaria que yo doy, que son cuatro primeros y dos segundos de secundaria obligatoria, una media de cuatro alumnos por aula no tienen libros ni libretas ni posibilidad de pagarlas, porque el Ayuntamiento de Buñol en este momento no tiene liquidez y, por lo tanto, servicios sociales no tiene, no puede pagar los libros. Fracasa el que no va limpio, fracasa la que tiene deficiencias físicas o mentales. Fracasa el inmigrante de centro de menores. En Buñol tenemos una residencia comarcal de menores, en este momento ocupada por inmigrantes marroquíes entre 14 y 18 años. Fracasa el que no conoce el idioma. Fracasa la que no tiene padre, madre o están en gresca permanente. Fracasa el que es más lento. Fracasa el acogido o el adoptado. En Buñol hay muchísimos niños adoptados y acogidos. Fracasa el que no lleva el mismo nivel que los demás. Fracasa el que no ve a sus padres porque trabajan en exceso. Fracasa el que es maltratado. Tenemos también casos de maltrato. Fracasa los que tienen a su padre en la cárcel. También tenemos casos. Fracasa el que suspende los exámenes. ¿Qué mide? Un examen. Fracasa la que repite. Fracasa el pobre. Fracasan los que tienen otras culturas, gitanos. Fracasan el sensible. El que no es sumiso. Fracasa el que es expulsado sistemáticamente a ese aula llamada de convivencia en la que va a estar mirando las paredes. Fracasa la que abandona. Fracasa el que no titula. Todo esto que pongo yo aquí, niños y niñas gitanas de otras culturas, sordos, de necesidades educativas especiales, con trastornos de hiperactividad, con síndromes como Asperger, con espina bífida, niños con ansiedad, niños y niñas desmotivados, sin expectativas, con familias que no saben o que no pueden ayudarles. Niños y niñas violados, abandonados, sin referentes y sin pautas de conducta. Esta es la diversidad, la desigualdad que hoy por hoy tenemos en los centros de infantil, de primaria, de secundaria y en los institutos. Esta es la realidad de la diversidad, no del fracaso. Yo cuando he venido a hablar con ustedes he puesto un título, que es trabajar contra la desigualdad en la escuela, que es como a mí me gusta abordar este tema. ¿Cómo podemos trabajar contra la desigualdad desde los centros escolares? Y para trabajarla, esa desigualdad, esa diversidad, tenemos que tener clarísimo qué es lo que tenemos. He intentado, a través de esta pequeña reflexión, que vean cuál es la variedad de alumnos que tenemos en estos momentos. Y la pregunta es, ¿todos estos fracasan en base a qué criterios? ¿Quién o quiénes les dejamos sin futuro? Porque yo creo que hay una cuestión previa, antes de empezar a hablar de fracaso, y es que el sistema educativo debe humanizarse. Y debe plantearse como objetivo prioritario la persona. Y cómo todos los niños y niñas de esta comunidad, de este país valenciano, pueden salir adelante. Tampoco me gusta la palabra éxito. La cuestión no es si van a tener éxito o no van a tener éxito, ojalá lo tengan. La cuestión es cómo se forman para ser más personas. Cómo se forman para convivir con los demás. Para entenderse a sí mismos. Para relacionarse bien. Y para poder participar activamente en el mundo en el que viven. Para hacer cualquiera de lo que ustedes, o yo misma, estoy haciendo en este momento. Cómo los educamos para ello. Y creo que esa es la cuestión. La cuestión no es estar hablando continuamente de fracaso, sino de cómo hacemos que todas las personas lleguen y tengan la misma igualdad de oportunidades. El segundo elemento de reflexión que me gustaría plantear antes de continuar es cómo practicamos esa selección salvaje, eso que yo llamo esa evaluación castradora, que deja a un montón de chavales fuera del sistema o por el camino. ¿Qué evaluamos? ¿Cómo evaluamos? ¿Y para qué evaluamos? Ahí la responsabilidad docente es muy importante, pero también la responsabilidad de la administración educativa, que en cada momento marca responsables políticos, inspectores y todo lo que es el entramado burocrático, universidades, que determinan qué es lo que evaluamos, cómo lo evaluamos y para qué lo evaluamos. Yo que estudié en una universidad, evidentemente, me explicaron que la evaluación era un proceso continuado, sistemático y riguroso, que se tenía que servir para detectar los problemas e intentar resolverlos a continuación. No que la evaluación debería servir para clasificar, segregar, seleccionar al alumnado o al profesorado o a las personas en global. En este punto hay tres o cuatro cosas que a mí me preocupan muchísimo. En primer lugar, antes en infantil y primaria, las criaturas llegaban de pequeñitos y en colaboración familias y profesorado intentaban que todos ellos aprendieran a leer, a escribir, a multiplicar, a sumar, a restar, a que entendieran un poquito de arte, que supieran moverse bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos los maestros de infantil y primaria dábamos a las familias un informe detallado de aquello que el niño había aprendido y aquello que le quedaba por aprender para llegar a los objetivos mínimos de la educación infantil. De manera que la familia se iba a casa con un informe increíble y podía actuar en colaboración con la familia. Esto últimamente se ha eliminado también. Tanto en infantil como en primaria los informes han desaparecido y se han reducido a una mera nota. Yo apelo al sentido común de cualquier persona. Aquí ya no hablo ni de ideologías ni de nada, al sentido común. Desde cuándo un 8, un 7, un 6, un 5, un 4 mide lo que sabe una persona y mucho menos a edades tempranas. Si es prácticamente imposible. Entonces, un sistema de evaluación que evalúa la calidad del sistema con pruebas referidas solamente a conocimientos, a conceptos, de matemáticas y de lengua, obviando que no todos los niños aprenden de la misma manera y que el currículum es súper extenso. Tenemos currículums, conoce asignaturas en secundaria y en primaria muchísimas también. De lenguas, matemáticas, evidentemente que son dos lenguajes, artes plásticas, en fin, educación física. Tenemos un montón de disciplinas. ¿Cómo podemos evaluar lo que un niño sabe con una prueba de lenguaje y una prueba de matemáticas? Estamos confundiendo el rendimiento con las calificaciones. Estamos confundiendo la parte con el todo. Y estamos haciendo un ejercicio de reduccionismo, arbitrariedad y subjetividad que el que tenga hijos o la que tengáis hijos en el sistema educativo sabe que para nada reflejan lo que su hijo y su hija sabe, lo que su hijo y su hija conoce y que en muchas ocasiones lo que hacen es ponerle trabas en su capacidad de aprender. Estamos haciendo un sistema que en vez de potenciar el gusto por aprender, lo que hace es potenciar, es una carrera de obstáculos para aprobar exámenes. Y en vez del gusto por aprender, estamos transmitiendo solamente el interés por aprobar. Esa es una perversión terrible que divide al alumnado de una manera bestial. Por lo tanto, yo creo que es fundamental estos dos elementos. Primero, saber con qué diversidad contamos. Y segundo, hacer una evaluación de procesos y no de resultados. Una evaluación que sirva a la persona y a su formación y no a los intereses del mercado laboral, en este caso. Habiendo dicho estas dos cosas, sin entrenarme más aquí, voy a dar una serie de elementos generales. Y si ustedes lo consideran necesario y tengo tiempo, comentaré la experiencia concreta del Cervantes, por la que nos dieron el segundo premio nacional de compensatoria, de cómo, a pesar de todas las dificultades, allí trabajábamos la compensación y logramos reducir el fracaso desde un 40% a un 10%. Elementos generales. La experiencia, yo llevo 34 años trabajando en la escuela pública, 20 en Buñol, en un centro en el que el 25% es de alumnado de compensación educativa. Siempre hemos tenido proyectos de compensación a lo largo de toda la historia. Y hay dos cuestiones básicas que yo considero. La primera es que en nuestra sociedad, la sociedad española en global y la valenciana en particular, no se ha planteado el tema de la educación con seriedad y con rigor. Que no se han hecho diagnósticos serios, ficiables, de cuáles son los problemas reales de la educación. Pero partimos de un elemento que para mí condiciona todo lo posterior. ¿Cómo puede decir una sociedad que prepara para la igualdad de oportunidades, para la cohesión social y para la convivencia, manteniendo un sistema de dos redes? De tres. La privada para mantener a las clases dominantes en el poder, con todas las privadas de élite. La privada concertada para tener a aquellos alumnos cuyos padres quieren que sus hijos progresen y que piensan que en la escuela pública van a estar con gitanos, con inmigrantes, con niños, tal, 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 y no quieren que estén allí. Y luego la escuela pública que, por consecuencia de lo anterior, carga con todas las dificultades. Pero además no goza de los presupuestos necesarios para atender a todas esas dificultades. Ese es un sistema de partida completamente injusto. Una sociedad democrática que se precie de tal debería planificar un sistema educativo para toda la población. Para toda la población. El día, y este era el ideal de la escuela ilustrada, el ideal de la escuela ilustrada, una escuela que sirviera a todos por igual, no que dividiera a los niños ricos, a los niños de clases medias y a los niños pobres en tres sistemas diferentes, sino en el que estuvieran juntos el hijo del carpintero, el hijo del médico, el hijo del abogado, el hijo del labrador, aprendiendo unos de otros a convivir en paz y a formarse. Porque así la cultura se pega. Se pega. Evidentemente, con una planificación educativa de esas características, siendo la escuela pública el eje vertebrador, y por pública entiendo aquella que sirve a los intereses públicos, siendo aquella el eje vertebrador, tendríamos un sistema muchísimo más compensador y muchísimo menos desigual y el fracaso escolar disminuiría. Esta es la primera idea que quería transmitir de mis años de experiencia. La segunda, que hace mucho más referencia al mundo pedagógico. Los centros tienen que ser mucho más democráticos y participativos, sin el compromiso del profesorado, y ahí hacen falta políticas activas desde la administración, sin un compromiso clave del profesorado para atender a la diversidad, no podremos superar las cifras que tenemos de fracaso escolar. En el mismo nivel, sin la participación de las familias, tampoco. Y cuando hablo de participación de las familias, no me refiero solamente a las AMPAs y a la presencia en los consejos escolares, no. Me refiero a desarrollar planes de acción tutorial en los que la familia tiene una información extensa y detallada de su hijo y colabora con el maestro en su educación. Y el tercer punto, que es el protagonismo del alumnado. Si no ponemos el centro de la educación en el alumno, en la persona, mediante metodologías activas, disminución de ratios, con asambleas de aula, con grupos cooperativos, con cámaras de delegados, con planes de convivencia, será imposible también combatir los índices de fracaso escolar. De hecho, la experiencia que yo tengo demuestra que cuando todo esto lo hemos puesto en práctica, el compromiso del profesorado no es lo mismo un centro en el que los equipos directivos son colegiados y además rotan, que eso quiere decir que todo el centro se corresponsabiliza de toda la problemática del centro y trata de resolverla, que aquella en la que el director lleva 15 años sin ninguna iniciativa para cambiar ese centro. También los equipos docentes estables. Allí donde el profesorado permanece estable durante un montón de años, adquiere la capacidad de conocer mucho mejor al alumnado y de coordinarse para mejorar la práctica docente. Hacen falta equipos multidisciplinares. Los docentes no son suficientes. En los centros hacen falta equipos de apoyo. Hacen falta psicopedagogos, hace falta trabajadores sociales, hacen falta educadores sociales y hacen falta otra serie de especialistas, pero yo siempre pongo una condición ahí, que a veces se cuestiona desde el mundo sindical, y es que la especialización no ayuda, no ayuda a atender a la diversidad y compensar desigualdades. Por eso, aunque haya muchas especialidades o muchos elementos especialistas, han de trabajar coordinadamente y procurar que, sobre todo en infantil y en primaria, el número de profesionales que interviene sobre un alumno sea el menor posible. Lo que hace falta es que coordinen el programa de intervención, pero no que todos pasen a actuar sobre él, porque si no encontramos criaturas en infantil y primaria sobre las que actúan diez personas. Y eso es una salvajada impresionante. Hacen falta proyectos de formación en centros, evidentemente eso es de sentido común, y planes de acción tutorial con el alumnado y con las familias. En cuanto a la participación de las familias en el centro en el que yo estoy, teníamos una experiencia, que evidentemente no puedo contar, de participación de las familias, porque es muy largo. Teníamos programadas tres entrevistas personales con todas las familias, niños que van mal, regularidad, de forma obligatoria, para todos los docentes, porque consta en el proyecto educativo del centro, cuatro reuniones anuales. Además, habíamos hecho todo un trabajo de investigación, para saber qué hacer en la primera entrevista, en la segunda, en la tercera, materiales de esfuerzo a los padres. Teníamos una escuela de padres, una cámara de delegados de padres y comisiones de trabajo mixtas de los padres y de la familia. Evidentemente, para hacer todo eso, hace falta el compromiso del profesorado. Evidentemente. Por lo tanto, ha de cambiar la organización de los centros escolares y desde la inspección y desde la administración educativa habría que avanzar en este sentido. Tiene que haber centros educativos con entidad propia. Otro elemento general que también considero fundamental es que hay que cambiar el currículum. El currículum actual que tenemos no sirve. Pero cambiar el currículum no quiere decir ahora cambio la educación para la ciudadanía, ahora quito la ética, ahora... No, 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 eso no es cambiar el currículum. Desde los movimientos de renovación pedagógica llevamos más de 30 años diciendo que trabajar en infantil y en primaria por proyectos, que los chavales no tengan tantas áreas, que el trabajo interdisciplinar en el que tú abordas proyectos de trabajo desde todas las perspectivas, porque el mundo es global, no está parcelado en asignaturas. Yo trabajo en este momento... Bueno, he trabajado en infantil, soy especialista, he trabajado en primaria en todos los ciclos y ahora estoy en secundaria. Yo ahora estoy en secundaria. Los niños llegan a las 8 de la mañana y salen a las 3 de la tarde algunos. A las 8 de la mañana llega el de matemáticas y entramos de 55 minutos, suelta su rollo. Luego llega el de lenguaje, luego el de sociales, luego el de naturales, luego ta, 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 ta. Cada año en matemáticas hemos dado todo el programa corriendo, sin tiempo para la reflexión. El que tiene niños en secundaria sabe que ahora les examino a ustedes del programa de la educación secundaria obligatoria y la mitad de ustedes no aprueban un control. No lo aprueban. Es más, los profesores de secundaria de sociales no aprueban los controles de matemáticas de secundaria. Tenemos currículum excesivamente cargados pero además sin relación con la vida real. De manera que los chavales lo viven como algo ajeno a la realidad. Mientras no cambiemos el currículum y lo relacionamos con la vida concreta y lo hagamos más útil y lo hagamos más práctico. Cuando se habló de todo aquello de competencias que quedó en nada, si realmente hubiese sido un intento de relacionar lo que se aprende en la escuela con la vida real, hubiéramos andado un camino inmenso. Cuando yo hablo de cambiar el currículum lo que quiero decir es eso. ¿Qué hay que hacer? Decir, queremos que nuestros hijos y nuestras hijas aprendan todo esto. Aprendan lo relativo al mundo afectivo y al mundo individual. Aprendan el mundo natural. Aprendan el mundo social. Y de esto también hay unas experiencias riquísimas. Y digamos, queremos que aprendan esto. Y ahora vamos a ver, ¿cómo queremos que lo aprendan? ¿En áreas parceladas? ¿Todo separado? ¿O queremos que lo aprendan para ponerlo en práctica de una manera competencial realmente sabiendo lo que están haciendo? Y para eso hay que cambiar la metodología. Para eso no nos sirven los libros de texto. No nos sirven ya. El libro de texto es un anaconismo del siglo pasado. Los niños como mucho necesitan tener 20 libros de texto diferentes encima de la mesa. Necesitan tener nuevas tecnologías. Pero necesitan tener también medios audiovisuales. Necesitan tener evidencias documentales. Necesitan salir a la calle, ir a un museo, visitar millones de cosas, visitar la cementera de Buñol, irte a ver una hidroeléctrica, irte a ver si hace falta montones de cosas que hay en la vida real para ver que todo lo que están aprendiendo se tiene que poner después al servicio de la sociedad en la que están, al servicio de su progreso y al servicio de su avance. Si eso no lo ven, sino que lo único que aprenden en todo el sistema educativo es ir a ir superando exámenes para pasar de la infantil a la primaria, de la primaria a la secundaria, luego ¡bum!, el parón de la selectividad y luego llegar a la universidad. Y no para aprender, como he dicho antes, a ser personas que puedan ayudar a su comunidad, a su pueblo a ser mejor, estamos perdidos. Es fundamental un cambio curricular, fundamental, pero en profundidad y hecho por docentes, por docentes y por gente del mundo de la educación. Libera un poco de ideologías. Yo no considero que la política sea mala, considero que la política es fundamental. Cuando digo de ideologías quiero decir de partidismos inútiles, ¿vale? Y centrado en lo que es si todos queremos una sociedad mejor y queremos gente que contribuye a mejorar esa sociedad, que es lo que organizamos entre todos, necesitamos un currículum diferente y una metodología diferente y materiales curriculares diferentes y en la evaluación no me voy a parar porque está clarísimo. Las repeticiones no valen para nada. ¿De qué sirve hacer repetir a un niño para hacer exactamente lo mismo y con el mismo profesor? He sido absoluta. No es verdad. Algunas repeticiones sirven a algunos chiquillos. Cuando cambia el profesor y se le buscan otros materiales, otros recursos y se trabaja con él de forma diferente. Pero hacer repetir a un niño para que haga lo mismo y con el mismo profesor vas a tener el mismo fracaso. Absoluto y total. No sirve absolutamente para nada. Hay que cambiar los escenarios. Centros como el Instituto de Buñón, en el que yo estoy con 900 alumnos y 75 profesores, porque el equipo directivo que tenemos es salvaje, pero son ingobernables desde un punto de vista de hacer algo pedagógicamente válido. El Instituto de Buñón funciona y funciona bien, pero tiene todas las deficiencias que acabo de comentar hace un segundo. Si sobre un mismo alumno intervienen 11 docentes, cuando hacemos las sesiones de evaluación que ya hemos hecho la inicial porque allí se hace de maravilla y ponemos en marcha a todos los profesores en común, aquello estuvimos toda la tarde desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche hablando niño por niño y solo hablamos superficialidades de cada uno porque es imposible. Yo tenía que hablar de 120 alumnos, 120 alumnos. ¿Cómo un docente con 120 alumnos puede conocerlos a todos? Cosa elemental para ayudarle, elemental. Yo ahora voy a tener que ir por las tardes planificarme mi calendario de entrevistas porque yo sin los padres no puedo trabajar y sin ver cuál es la base socio-afectiva del alumno que tengo todas las tardes para entrevistar a las familias ver qué alumnado tengo y ver cómo le puedo ayudar. Evidentemente. Entonces, los macrocentros no favorecen la compensación de desigualdades. No la favorecen. La secundaria necesita una reestructuración general. Eso también es fundamental. Y tampoco puede ser hay una cosa que es elemental y que yo quiero que ustedes entiendan y seguro que la entienden. Pongo siempre este ejemplo. Si un niño gitano llega a una ulea de tres años sordo y ningún servicio médico lo ha diagnosticado y tardamos un año en el Cervantes de Buñol para, primero, la tutora que se dio cuenta de que el niño no hablaba. No hablaba y cuando pasó una semana dice, pues igual no oye y lo llevó al ambulatorio que lo tenemos al lado. Lo llevó ella. Lo llevó al centro de salud y se dieron cuenta que el niño no oía y no hablaba porque no oía. A partir de ahí empezamos a hablar con servicios sociales y tardamos tres meses para conseguir que la familia accediera a llevarlo a la fe para hacerle una audiometría porque la familia no quería hacerle la audiometría. Desde que le hicieron la audiometría hasta que le pusieron el aparatito, la cantidad de reuniones que tuvimos que hacer servicios sociales, familia y escuela para enseñar a la familia a lavarlo porque esa familia no tenía una vivienda en condiciones porque vivía en unas condiciones super precarias, etcétera, etcétera, etcétera. Un año tardó el niño oye. Y la maestra acompañaba a los padres a la fe en su coche. En su coche. Cuando a ese niño oyó, ¿vale? Dice la maestra que le caían las lágrimas a ella. ¿Cuándo oyó? Ahora diganme ustedes cómo ese niño en la escuela con las mismas horas que los demás, con los mismos medios que los demás y en una situación social desfavorecida y con una familia que no le ayuda va a llegar al mismo nivel que los demás? Que me lo explique alguien. O a ver cómo todos esos casos que yo he puesto ahí al iniciar, en el mismo tiempo que los demás y con los mismos recursos pueden llegar todos al mismo nivel. Es demencial. Es demencial. Es imposible. Nosotros, después de aplicar un programa de compensación educativa durante más de 10 años, nos paramos y dijimos vamos a ver, compañeros, trabajamos un nuevo llón de horas y lo estamos intentando. ¿Hemos llegado realmente a conseguir que los chavales tengan todos las mismas oportunidades? No. No. Y asumimos el fracaso porque la escuela no puede compensar por sí sola las desigualdades sociales. Y llegamos a una conclusión. Sí que es verdad que todos los alumnos gitanos y teníamos todos los del pueblo porque venían todos al Buñol porque ahí estaban bien y se sentían a gusto, conseguimos que todos terminaran hasta octavo de EGB cuando había EGB y ahora hasta sexto de primaria. Todos terminaban. Todos aprendieron a leer y escribir y las cuatro nociones básicas. Pero en cuanto pasaban al instituto evidentemente absentistas y todos en la calle. Esto en cuanto al alumnado gitano. El alumnado de la residencia comarcal que ahora lo tenemos en el instituto. Ya sabéis, ya saben que hay mucha dificultad para que los docentes quieran llevar los grupos PASE. ¿Recuerdan lo que eran los grupos PASE? Grupos de inmigrantes. Bueno, pues allá había un grupo de inmigrantes marroquíes de diez alumnos. No lo quería llevar. Bueno, yo me hice cargo de un grupo de alumnos inmigrantes marroquíes. Todos aprendieron. En un año yo y otro compañero. Yo llevaba la parte de ciencias y en la de letras. Conseguimos que todos aprendieran mínimamente el idioma y conseguimos pa, 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 pa. Pero esos niños al finalizar la secundaria obligatoria estaban al mismo nivel que los demás. Pues no. Pues no. Yo es que en estos temas creo que falta una cantidad de sentido común de verdad que es que es alucinante. Entonces, es imposible. Hay que cambiar. Hay que flexibilizar tramos de edades. Hay que flexibilizar absolutamente todo. Y desde luego necesitamos recursos. Otra cuestión de carácter general. Otros profesionales deben entrar en los centros. Esto ya lo he dicho antes. Hay que regular la coordinación entre las administraciones. Es imposible pensar que solamente la administración de la generalidad pueda combatir por sí sola el fracaso escolar. La administración municipal, los ayuntamientos son un elemento clave porque están cerca de la población y conocen los problemas que tienen en su municipio. Por lo tanto, hay que regular esa coordinación. Hay que regular la relación entre los centros con las entidades e instituciones del entorno. Nosotros en Buñol trabajábamos con el ayuntamiento, con el equipo de servicios sociales, con la asociación de acogida con que es acaronar, con el centro de salud, con las escuelas deportivas, con asociaciones culturales y con partidos políticos. Y trabajábamos con todos ellos. ¿Por qué? Porque hay niños, hay niños, detectamos niños en infantil y primaria, los más, bueno, los más, perdón, los más dentro del grupo que tienen dificultades. Que una vez que un niño va mal, la familia carece de pautas educativas para ayudarle. Cuando te encuentras con esto, con que la familia carece de pautas educativas, o pones en marcha otros mecanismos o toda la vida careciendo de pautas educativas, esa criatura se va a perder inmediatamente. Si ahí tú tienes un educador social dentro del centro, como conseguimos nosotros, que lo pagaba el ayuntamiento y bienestar social al 50%, que trabajaba dentro de las aulas y fuera de ellas, hacía dos horas en el centro después de horario lectivo, haciendo lo que la familia tendría que hacer con esos chavales y no hacía. Por ejemplo, eso es simplemente por poner un ejemplo. ¿Qué hacía ese educador social además de repasar los temas de la escuela? Los ponía en contacto con las escuelas deportivas municipales y los integraba en ellas. Los integraba en la piscina o en el grupo de tal o en el grupo de cual. Lo mismo con las asociaciones culturales. Los integraba para favorecer la socialización. Porque un niño que fracasa normalmente no solamente tiene un problema escolar, tiene un problema social, tiene un problema afectivo, tiene un problema, en fin, un problema económico y tiene multitud de problemas. Bien, no me va a dar tiempo de pasar a lo concreto, eso me invitan otro día y les cuento la experiencia en concreto. Líneas de actuación a nivel concreto pero no la experiencia, porque luego entra en ella aunque sea muy rápidamente. Vamos a ver, yo creo que la desigualdad en la escuela, el fracaso solamente se combate desde el nacimiento. Desde el nacimiento. Por lo tanto, para ello es fundamental el 0-3. Yo no voy a defender hoy aquí el 0-3 obligatorio para todos los alumnos del mundo mundial, no. Obligatorio he dicho, pero sí que defiendo un 0-3 gratuito con oferta suficiente para que todo aquel que lo demande lo tenga y público, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, sobre todo, para los sectores desfavorecidos. Los ayuntamientos saben perfectamente qué familias tienen de etnia citana, qué familias tienen en situación de necesidad social o económica, qué familias tienen con desestructuración, lo saben perfectamente y si no, al primer año ya lo detectarán. Los equipos sociales base lo saben. Estos niños tienen que tener educación 0-3. Si cualquiera de ustedes va a tener un hijo y ya de entrada le pone a Baby Mozart para que en la barriga ya de la mamá desarrollen lo que van a ser todas las capacidades posteriores y en infantil a cualquiera de sus hijos les compran todo tipo de juegos para que desarrollen la habilidad manual, la capacidad que luego les va a permitir leer, la discriminación visual, la discriminación motora. Si durante los tres primeros años de la vida todos los científicos, todo el mundo que estudia pedagogía dice que se desarrollan las capacidades básicas del individuo, el 0-3 es la etapa básica para combatir la desigualdad social y si no se combate en ese tramo luego va a ser muy difícil ya que un niño lastrado desde la infancia pueda continuar a continuación. Por lo tanto es fundamental que haya escuelas públicas infantiles de 0-3, que haya ludotecas municipales, que haya programas formativos para las familias vinculadas a la recepción de ayudas, fundamental, y que haya equipos multidisciplinares para estudiar y dar alternativas a los problemas que se detectan, fundamental. Y la segunda concreción, a ver si me da tiempo de pasar un poquito a la experiencia concreta, en el tiempo de educación infantil, primaria y secundaria obligatoria, porque me voy a centrar ahí, lo que es fundamental es hacer una detección y análisis de necesidades desde una perspectiva global. Y cuando digo desde una perspectiva global, lo que estoy queriendo decir es que no basta con medir lo escolar. Si queremos realmente hacer un buen plan para combatir las desigualdades, tenemos que fijarnos y hacer un diagnóstico basado en lo familiar, en lo social, en lo relacional y en lo escolar. Y hacer planes de trabajo que aborden los cuatro ámbitos. Si no abordamos los cuatro ámbitos simultáneamente, tampoco compensaremos desigualdades y seguiremos teniendo los mismos índices que teníamos de fracaso escolar. Yo aquí propongo, porque creo que también es necesario, lástima que no tengamos en la inspección, esto es una tarea fundamental de la inspección, hace falta planes de trabajo por centros que afecten a toda la dinámica del centro. Hacen falta planes de formación del profesorado por centros y comarcas relativos a la compensación de desigualdades. Hacen falta planes de formación para constituir y consolidar los equipos multidisciplinares de apoyo en la línea que yo decía antes, de que no sean 15 interviniendo sobre un alumno, sino de que aprendan a trabajar coordinadamente y generen planes de actuación para cada alumno interviniendo el menor número de ellos posible. Hacen falta planes formativos para familias por centros y comarcas y todo esto compete a la administración educativa. Hacen falta planes conjuntos profesorado familias también por centros y comarcas. Hacen falta planes de coordinación de formación de equipos directivos para dinamizar los planes de compensación educativa. Y hacen falta planes de coordinación de centros de influentil y primaria con los de secundaria para continuar programas de formación. Y esto no se puede dejar al albur de los centros. Uno no puede diseñar una política contra el fracaso en el que sean los centros los que diseñen esas políticas solamente. Porque hay centros que sí que, por sí solos, van a diseñar programas que valgan la pena, pero hay otros muchos que no lo van a hacer. Y la Administración no puede delegar esa responsabilidad. Tiene que hacer que todos los centros tengan programas de compensación todos los que lo necesiten. Evidentemente, los que no lo necesiten, no. Bien, esto eran más o menos cuestiones generales. A ver, me gustaría pasar aunque sea de forma muy rápida, no sé cómo voy de tiempo. ¿Voy mal ya? No me va a dar mucho tiempo, ¿vale? Voy a ir muy rápido para que se hagan una idea y luego en la lista de preguntas ya me preguntan y que además como he hecho una ponencia entera para dejarla, aparte de lo que ya he dicho, pues la pueden leer y esto imagino que no se acaba aquí porque en ningún sitio se acaba esto, es imposible. Bien, dos cuestiones básicas. Esto ya es este es el proyecto que presentamos al Ministerio de Educación de nuestro proyecto de compensación educativa por el que nos pidieron el segundo premio nacional, ¿vale? La diversidad es inherente a la vida, eso creo que está clarísimo, aquí todos somos diversos, eso en principio no sería un problema, hay cuatro cosas que sí que quiero decir respecto a la diversidad, la primera es que mi experiencia de 34 años dice que no hay alumnos irrecuperables, para mí nunca los hay, que todo el mundo puede aprender desde dónde está, el problema es que queremos que llegue allá y no nos paramos a ver dónde está, pero desde dónde está hasta allá hay un camino y él puede llegar a la mitad y más vale que llegue a la mitad que que no llegue a ningún sitio. Y lo que pasa en la secundaria es eso, que el que no llega a los mínimos ya con él no llega a ninguna parte, eso es una vergüenza absoluta. No hay alumnos irrecuperables, todos pueden progresar y el progreso en el aprendizaje depende muchísimo de lo que va a aprender, es un entrenamiento y depende de la interacción social y del clima afectivo. La afectividad en la escuela es fundamental, el chaval tiene que creer que puede aprender y para ello hay que darle expectativas. Muchos de los niños que tienen no tienen expectativas ni ellos ni sus familias. ¿Vale? Entonces, en cambio, la desigualdad es imposible. Yo creo que la mayoría de cosas que he dicho las he dicho ya, pero voy a dar una serie de consideraciones generales y avanzo. Bien, la primera la he dicho claramente, es necesario partir de un buen análisis de la situación, diseñar estrategias de atención a la diversidad es una tarea de equipos, sin la colaboración de la familia es imposible, es fundamental integrar en el Cervantes de Buñol todos los niños diversos y desiguales se atendían dentro del aula, para ello establecimos un sistema en el que durante al menos cuatro, de cuatro a seis horas a la semana había dos profesores dentro del aula, eso nos permitió cantidad de elementos positivos, porque así el niño de PT no se iba a PT y había tres en PT, sino que la maestra de PT venía al aula y trabajaba con los tres de PT y con todos los demás que necesitaban algún tipo y ayuda, además eso permitía que los profesores intercambiaran estrategias y prácticas docentes, con lo cual era genial, hay que racionalizar los recursos de apoyo, hacen falta bancos de recursos, las ratios deben disminuir, más recursos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, bueno, nosotros nos planteábamos actuar en el colegio en tres fases, en la primera fase que se hacía a finales del segundo trimestre del año anterior, hacíamos la detección de necesidades. Para hacer esa detección de necesidades, bueno, tres fases, detección, análisis y luego diseñábamos el programa de trabajo. Era un proyecto global de centro, tardamos en elaborarlo por partes muchísimo tiempo, teníamos un proyecto de formación en centros que desarrollamos anualmente durante más de 20 años y en ese proyecto de formación íbamos haciendo todas estas cosas. Bueno, para detectar las necesidades, diseñamos una serie de herramientas que también las hicimos nosotros a partir de la problemática que detectábamos, ¿no? Y como decía antes, había dos partes. Una primera, a ver si logro, una primera que era personal, familiar y social. Aquí, lo que registrábamos es si el chaval tenía problemas de salud física, problemas de salud mental, discapacidad, sobredotación, problemas de autonomía personal, problemas, luego a nivel familiar si había alguna discapacidad en su familia. Eso también cuenta mucho. Yo tengo ahora mismo un niño que es hijo de madre ciega y padre minusválido. Eso, evidentemente, cuenta mogollón. Si había problemas de salud en las familias, yo tengo alumnos de padres drogodependientes. Si había problemas, si había necesidades socioeconómicas, de esos hay un montón, de estructuración familiar, otro montón, problemas de interacción familiar, otro montón, de falta de pautas educativas, de recursos culturales. Luego detectábamos si había problemas en el ámbito social, inmigración, minoría cultural o institución de protección social del menor. Y después venía el ámbito escolar. En el ámbito escolar es mucho más técnico, pero también hicimos un esfuerzo de detectar, ya no falla en su... No, sino de hacer agrupar por capacidades. Falla en expresión oral, en conversión escrita, en expresión escrita. Todo este ambarico de diagnóstico teníamos unas hojas de registro diferentes para infantil y primaria, otras para secundaria. Con todo este registro, a principio de curso escolar, hacíamos el análisis de necesidades. ¿Vale? Ya digo que voy a ir muy rápido. El análisis de necesidades. Veíamos, pues por ejemplo, todo esto era infantil y primer ciclo de primaria, hablamos de seis grupos. Y hablamos de diez alumnos que tenían problemas de salud, que condicionaban su rendimiento. Hablamos de siete alumnos de Nia Gitana, no leo todo lo que ponía ahí. Hablábamos de cinco pertenecientes a familias inmigrantes, de procedencia árabe y latinoamericana. Aquí ponemos, por ejemplo, los alumnos de la familia argenina llevan cuatro años en la población y no presentan dificultades de adaptación, etcétera, alumnos colombianos, etcétera. Alumnado inmigrante, alumnado de minorías culturales, fundamentalmente testigos de Jehová que crean ciertos problemas, alumnados con deficiencias físicas o psíquicas. Yo tengo este año, por ejemplo, uno con espina bífida. A ver, este era el análisis de necesidades, ¿vale? a nivel familiar y a nivel escolar, para que se den una idea, pues veíamos, voy a poner un cuadro resumen. Detectamos que en infantil había un 50% de los niños que no tenían pautas educativas en su familia, un 46% que tenía problemas de expresión oral, un 35% problemas de percepción auditiva y visual, un 33% de habilidad manual, un 33% de grafomotricidad, un 27% de atención, un 27% de memoria visual auditiva. Bueno, ahí lo ven todo. En primer ciclo menos y en infantil y primer ciclo, ahí está el resumen. Y cuando teníamos todo este diagnóstico, evidentemente esto se hacía por equipos y luego una puesta en común, lo que hacíamos era diseñar el programa de trabajo. Y para diseñar el programa de trabajo lo que hacíamos era primero planificar la intervención de profesionales, después planificar las actuaciones individuales y luego planificar actuaciones grupales. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las actuaciones grupales en un aula en la que había muchísimos problemas, por ejemplo, mucha dificultad en compresión oral, lo que hacíamos era hacer todo un programa relativo a eso para desarrollarlo, relativo a la expresión oral, para desarrollarlo en aquel grupo. Aquí, por ejemplo, hay uno, un ejemplo de actuaciones individuales por alumnos. ¿Qué especialista tenía que actuar sobre él y en qué horarios? Aquí tenemos otro por acciones. El alumnado que necesitaba acción tutorial individual, el que necesitaba acción tutorial con las familias, el que necesitaba, tenía problemas de conflictos, el que necesitaba apoyos dentro del aula, el que necesitaba apoyos fuera del aula y el que necesitaba refuerzo en casa. De manera que cada chaval desde el principio ya sabía todo lo que iba a necesitar, el material que iba a llevar y absolutamente todo. Aquí hay la programación de algunas actuaciones grupales, por ejemplo, en quinto. Entonces, ¿qué acordamos aquí? Había unas necesidades básicas que eran tres, pautas educativas, impulsividad y atención y razonamiento lógico. ¿Qué hicimos aquí? Pues, acción tutorial, intensificar la colaboración del equipo de apoyo, potenciar el trabajo cooperativo en el aula e insistir en las reuniones trimestrales, impulsividad, hacer explicaciones cortas y claras, motivar y forzar al alumnado para que mire al maestro cuando le habla, controlar el tono moderado durante el tiempo de trabajo, programa de atención del gabinete, etcétera, etcétera. En razonamiento lógico, dedicábamos una hora semanal a resolver problemas y juegos de lógica y en conocimiento del medio, fomentar la expresión oral de lo aprendido y corregir el orden de exposición de las ideas, preguntando en cada asignatura. Esto ya es muy técnico. Voy a poner simplemente un resumen. En el Cervantes, a lo largo de los 10 años que funcionábamos, organizamos todos los equipos educativos, hay un mogollón de pautas para organizarlos, el plan de acción tutorial, la organización del aula y la normativa para la convivencia que tiene un interés especial porque habla de cómo afrontar y resolver los conflictos para el profesorado. Todo está aquí perfectamente explicado, pero no tengo tiempo, ¿vale? Entonces, no lo voy a explicar. Relativas a la programación docente, pactamos criterios metodológicos comunes, acordamos cómo hacer el desdoblamiento de grupos, los apoyos en horario lectivo dentro, los apoyos en horario lectivo fuera, la tutoría individualizada, la utilización de nuestra tecnología, la animación a la lectura, actividades complementarias, formación y orientación laboral, apoyo fuera de horario lectivo y pautas educativas a las familias. Todo también está aquí elaborado, no tengo tiempo porque creo que me he pasado ya de sobras y para finalizar me gustaría decir un par de cosas más. Vamos a ver. Bien. Cosas elementales. La educación es tarea de toda la sociedad, evidentemente, y eso quiere decir que en esta sociedad debería haber un debate global sobre el mundo educativo, ya lo he dicho, no existe ese debate global y un debate global en el que se implicaran no solamente las administraciones y la comunidad educativa, sino médicos, docentes. Hay un montón de casos en las escuelas que los docentes no sabemos cómo tratar y que las vamos aprendiendo a golpe de experiencia. A tratar alumnos a Aspergen hemos aprendido cuando los teníamos y nos hemos puesto en contacto con las asociaciones. A tratar alumnos con espina bífida, lo mismo. A tratar alumnos de TDAH, lo mismo. La evaluación debe estar al servicio de la igualdad y oportunidades de la justicia social. Hay mogollón de buenas prácticas en los centros que merecen ser tenidas en cuenta y darse a conocer. Hay muchísimas experiencias que son obviadas por la administración, que no se aprovechan y que no se difunden. El profesorado comprometido es el verdadero experto en educación y cualquier cambio que se haga en el sistema educativo debe contar con la implicación activa de toda la comunidad educativa. Yo, si me permiten, puede que sea utópico, pero el futuro de cualquier sociedad depende de la cantidad y la calidad de formación que sepamos dar a todas y cada una de las personas que las integran. no solamente de tener unos poquitos alumnos muy buenos, sino de que todas las personas de esa sociedad, de que todos los alumnos sepan cuanto más, mejor. Y ese creo que es el objetivo, debería ser el objetivo no ya de esta comisión, sino de la sociedad entera. Muchas gracias.